Los términos virgo, virgocho, gobir y demás derivaciones similares son todos calificativos despectivos que provienen de la palabra virgen, que se utilizan en su acepción sexual para todos aquellos del género masculino que no han vivido la experiencia de meterla. Trasladado al fútbol, tanto equipos como jugadores pueden ser catalogados de virgos, generalmente por no haber festejado ningún título en el caso de los clubes, o también sirve para aquellos futbolistas que nunca han convertido un gol, siendo este un territorio nunca explorado por ellos, es decir que son unos virgos del gol. Y si toda esta explicación la volvemos a extrapolar a la selección argentina, estamos entonces en condiciones de repasar. Los futbolistas argentinos, con una extensa trayectoria en la selección, pero que nunca pudieron convertir un gol. Pero se puede convertir en tu día de suerte si la misma golpea a tu puerta el día del debut argentino en el Mundial de Qatar. Como el rival es Arabia Saudita, según 1xbet, las únicas chances de que la escaloneta fenezca esa jornada son solo del 6%. Entonces, como ya se puede apostar sobre la Copa del Mundo, y si no estás viendo este video en el futuro, podés jugar con seguridad en el sitio número 1, ya que ofrece las cuotas más altas en este y otros eventos. Seguí el enlace que está en el comentario fijado para comenzar a jugar en 1xbet. Ingresá al código de promoción y obtené el doble de ese monto de bonificación, hasta 130 euros para la primera vez. Para integrar este listado de vírgenes del gol, sin contar a los arqueros, se estableció como requisito excluyente haber disputado un mínimo de 35 partidos para la selección argentina, número fundamentado en que es esa la cantidad exacta de partidos que disputó Pedro del Hacha, jugador ideal para realizar el corte en esa cantidad e ir subiendo progresivamente. De esta manera quedan marginados jugadores que partidos más, partidos menos, rondan las tres decenas de presencias con la camiseta albiceleste sin nunca mandarla a guardar, como por ejemplo entre varios de ellos Sergio Vázquez, el Pepe Basualdo, Ezequiel Garay, el Vasco Olartico Echea, Juan Barbas o Luis Galván. Entonces, cortando por lo sano, del Hacha marca el límite para los no goleadores con sus 35 cotejos defendiendo la camiseta de la selección, donde fue dos veces campeón de América y participó del mundial de 1958 sin nunca gritar un gol propio. Los demás jugadores serán divididos no por cantidad de partidos, sino por grupos de influencia reuniéndolos bajo el precepto de alguna característica que los distingue del resto, pero que los une entre sí. Los primeros son los exceptuados de toda crítica, o si así fuese, aquellos a los que les chupa un huevo no haber marcado algún tanto, porque tienen el privilegio de integrar el selecto grupo de 43 futbolistas argentinos que pueden tocar la Copa del Mundo. Dos de ellos son héroes de México 86, y casualmente, o no, eran los patrones de la mitad de cancha del equipo de Bilardo, y sus ojos dentro del campo de juego, Ricardo Giusti y Sergio Batista. El gringo y yo, y él decía que los del medio tenían que saber todo. Él decía, báte cuenta que cuando había un cambio, había un lesionado, si Giusti y yo no hacíamos la seña del cambio, él no cambiaba. ¿Ah, sí? ¿Qué era ustedes? Madero podía decir cambio, el doctor que esté podía decir cambio, y si nosotros decíamos que no, él no daba, la responsabilidad era nuestra. El Checho vistió 39 veces la camiseta celeste y blanca, y no solo que nunca pudo convertir, sino que al igual que su socio del mediocampo, prácticamente no conocía el arco de enfrente, ya que ni siquiera tenía permitido ir a festejar los goles convertidos por sus compañeros. La orden nuestra era, no miren ustedes, a ver cómo quedamos atrás, miren los goles de a la noche, nos decía Carlos, ¿te acordás? Es que no teníamos permitido ir a... El Tata se lo dijo a él. No podían ir a festejar. No podíamos ir a festejarse lo que tenía que haber ido. Ellos estábamos pobrecitos allá atrás. Ellos estaban atrás. Con el Tata y Cuchu. Así los tres. El Tata, Cuchu y yo, y el gringo Justi, el gringo era el encargado de ir a la mitad de la cancha y no dejar sacar. No podía sacar hasta que no acomodaba todo el equipo. Los del medio era lo único que Bilardo le daba bola a estos. Y además de estar presente en 1986, el mediocampista central también fue parte del equipo argentino en Italia 90. Su fiel ladero, Ricardo Justi, asimismo participó en ambas copas del mundo. Pero a diferencia del Checho, el gringo vistió todavía más veces la camiseta de la selección argentina. En total fueron 53 las presencias del centrocampista de Independiente defendiendo la celeste y blanca. Pero en ninguna ocasión pudo impulsar la pelota para que atraviese la línea que delimita si una jugada es gol o no. Más partidos que él, superándolo holgadamente y también siendo campeón del mundo, pero en este caso en 1978, es Jorge Holguín, el alegre lateral derecho del equipo de Menotti. Su trayectoria cuenta con 60 partidos para la selección argentina, donde además participó del Mundial 82. Sin embargo, nunca pudo llegar al gol, aunque no le importa, porque sabe cuánto pesa la Copa del Mundo. El grupo que se denomina Blanco y Negro no es una muestra de inclusión, sino que se debe a que sus integrantes jugaron en la época donde la reina Isabel derrochaba vida en sus años mozos. Tres de ellos coinciden con que jugaron 37 partidos sin verle la cara a Dios. Uno es Juan Héctor Guidi, más conocido como El Nene, o tal vez los más jóvenes inexpertos lo reconozcan por darle nombre a una de las calles donde se ubica el Estadio de Lanús, club del cual es uno de sus máximos ídolos. Mientras que en la selección, durante sus 37 presencias, se consagró campeón de América de 1957. Otro del club de los 37 es Francisco Lombardo, surgido de la cantera de Newell's, de dilatada trayectoria en Boca, un paso por River y lateral derecho del seleccionado argentino campeón de las Copas Américas de 1955 y 1959. Además de mundialista en 1958, pero nunca convirtiendo un gol. Y quien curiosamente siempre se despedía mandando un abrazo de gol, nunca logró uno con la camiseta de la selección, Roberto Perfumo. Inmorable como siempre, gracias, abrazo de gol. El Mariscal, siendo uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino, participó de los mundiales de 1966 y 1974, pero en ninguno de sus 37 partidos con la selección, pudo realizar un abrazo de gol propio. Y saliendo de los 37 partidos, pero todavía dentro del grupo blanco y negro, el rey de todos estos es José Salomón, un defensor que se destacó principalmente con la camiseta celeste y blanca de Racing y que en los años 40 vistió los mismos colores al ponérsela de la selección en 44 oportunidades. En ese periodo obtuvo tres Copas América, pero siendo siempre un virgen del gol. La escaloneta también cuenta con virgos del gol, ambos en el mismo puesto, ambos con pasado destacado en equipos de Avellaneda, y ambos con una respetable cuota goleadora en su trayectoria en clubes. Uno es Nicolás Tagliafico, ya con el mundial de Rusia en el lomo y un lugar en el avión que lo lleva a Qatar, con 42 presencias en la selección, pero sin nunca haber marcado un gol. Quien puja con el ex independiente por el puesto de lateral izquierdo, aunque con características más ofensivas, es el ex Racing Marcos Acuña, mediocampista devenido el defensor que comparte una trayectoria de selección casi calcada a su competidor, con la experiencia mundialista del 2018, y que viaja a Qatar también con 42 partidos sin ninguna conquista en las redes rivales. Así que si alguno de estos dos marca un gol en el mundial, se debe pura y exclusivamente a la existencia de este video que desbloqueó la mufa. El grupo de la depresión está integrado por dos jugadores de gran trayectoria en la selección, pero que su imagen está lamentablemente asociada a las peores derrotas, incluyendo la final del mundial 2014 ante Alemania, y que por supuesto nunca consiguieron un gol. Con 54 partidos y ninguna alegría se encuentra Pablo Zabaleta, lateral derecho de selección durante varios años, principalmente en los procesos de Alejandro Zabela y Gerardo Martino, evidenciando que es un puesto desde el cual cuesta llegar al gol con la casaca argentina. Sin embargo, al hombre que se consagró en el Manchester City, lo vemos implicado cada vez que pasan el gol de Gotze, que le cagó la vida a millones de argentinos. Y quien no corrió a Yurle al inicio de aquella jugada, es Fernando Gago, mediocampista que en su extenso recorrido con la selección defendió la camiseta argentina en 58 oportunidades, sin nunca gritar un gol por cuenta propia. Hasta que gritó frente a las cámaras sus ganas de seguir jugando, a pesar de tener los ligamentos rotos, y nunca más pudo vestir los colores nacionales. En un grupo aparte, solitario e inclasificable, se encuentra alguien también implicado en un gol alemán en otra final del mundo, ante Argentina, Roberto Zenzini. El polifuncional defensor vistió la camiseta de la selección, nada menos que en 60 oportunidades sin nunca festejar un tanto, aunque posibilitando uno de los sufridos más importantes, al ir al piso a marcar a Rudi Feller en la final del Mundial de Italia 90, por lo cual Codesal sancionó el decisivo penal para Alemania. Si bien Boquita Zenzini iguala en cantidad de presencias a Jorge Holguín con 60 encuentros sin gritar un gol, el defensor convocado por Bilardo, Basile y Pasarela para disputar tres mundiales, no sabe decir con exactitud cuánto pesa la cabezona, y por lo tanto se queda con el título de virgen del gol en la selección argentina, por excelencia. Este es el arco, el tipo hace el gol acá, hace y lo grita acá, todo el equipo se viene para acá, el otro ya está preparado para mover la pelota, ya está. Pero es un gol en un Mundial. Sí, pero también tienen que tener cuidado con el otro, a ver qué pasa. Pero es un gol en un Mundial, juego en un Mundial en mi vida. Italia, así pasó con una apertura, con Italia, fueron todos a gritar el gol acá en la altura, hicieron pin, 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 se la tocaron el gol del otro. Entonces esto nosotros ya lo habíamos entrenado. ¿Cómo no voy a atravesar la cancha para abrazar a Maradona? No, no podés, te tenés que quedar, si vos sos el defensor, quedate ahí. Te quedás ahí, va, lo abrazan dos, se ponen acá en el riconcito, ¿cómo vuelve? Mirá lo que estamos vivando, ojo, estamos vivando fieles. Vamos a decir, entonces, no se puede volver así, todo el grupo por acá. Porque acá no queda nadie, si yo soy contrario, sé cómo vos gritás el gol, menos gritás acá, y acá me dejas todo libre. Toco, toco, pum, vengo por acá y te pongo dos balas acá. Entonces, no, grita el gol, y venía uno acá, otro acá, y otro acá, cruzando toda la cancha. Para, ¿estaba armada la jugada para festejar el gol también? Sí. ¿Estaba practicado el festejo de gol? Lógico, sí, no se puede gritar el gol así nomás. Lógico, sí, no se puede gritar el gol.